Me siento tan distante Hoy no sé quién soy, no soy yo No es mi voz, a la que when you're better No hay miedo alrededor, déjalo, déjalo Tenme cerca, snuggle up, llámalo bitter, tú y yo No hay temor, somos invencibles amores I had enough, 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 enough I told my baby I had enough, 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 enough Cuando tu corazón parece estallar Y simplemente gritas no voy a parar No pienso fingir por un minuto más Y si me empujas hoy me vuelvo a levantar Y solo escúchame, ya no hay vuelta atrás I like it when you're bitter Lucha en tu interior, no hay paz Solo hay dolor, mis sueños no descansan Me llenan de amor, somos luz We are enough Tenme cerca, snuggle up, llámalo bitter, tú y yo No hay temor, no hay temor Somos invencibles amores I had enough, 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 enough I told my baby I had enough, 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 enough Cuando tu corazón parece estallar Que simplemente gritas no voy a parar No pienso fingir por un minuto más Y si me empujas hoy me vuelvo a levantar Y solo escúchame, ya no hay vuelta atrás I had enough, 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 enough I had enough, enough, enough Enough Cuando tu corazón es research, solamente Grita las negras toda Y lenta por mi edad Y soñve Y solo escúchame, ya no hay plex. Enough, enough I told my baby I had enough Love, enough Enough